Venga, hay que jugar bien también Medio, medio, medio ¡Ay! ¡Que ya empezó! ¡Que ya empezó! Pensé que estaba cargando ¿Pero ataque en esto? No, 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 no Esos son Maestro y Elite Le van a subir El medio, el medio, el medio, patata Subete, 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 rápido, rápido, subete, subete No quiero Patata, es que hay uno acá Están activando, están activando, están activando No, los tenía todos atrás, todos en medio, el medio, el medio Salgan rápido todos Entrenles todos y los alcanzan a espaldear A la puta madre Patata, pero que hacen allá ¿Qué hago, Manco? Disculpa ¿Por qué no la mate? Por Manco, no, no Ahí, ahí está mi, ahí mi ese No, al otro lado, Manco La boca ha sido activada Patata Estás jugando re mal Lo sé ¿Qué podrá ser el pecado con tres heridas? Al izquierdo, todo Y un full team No Pues nada Tomemos todos el medio, todos medio, todos medio Vamos todos medio Todos medio, si me echas una granada No, no, todos medio, trámalo Full team con granada Ya, yo me quedo abajo Full team con granada Granada, dos, moción Que me acompañe uno ahí, en el barquillo Fácil, tranquilo Cerrado, creo Cerrado, cerrado, cerrado Muerto, muerto, uno Ahí está No los dejen salir, no los dejen salir Ahí hay uno El medio, el medio, el medio Ahí lo tienes, Pilar, Pilar, Pilar No, me trabé, Madica Me trabé con esas putas correntes Sacros, pero juegue bien Marica, estoy jugando bien ¿Y Fiel? ¿Tienes lag? Sí Ya, un poco No puedes La bomba ha sido activada Está tocadísimo ahí, lo matas de cualquier cosilla La misma, la misma Cada quien Vamos al medio Cada quien cubre un lugar No los dejen salir No, 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 no No que sí que abajo No los dejen, sí, sí, uno abajo Pero no los dejen salir No los dejen salir Cerrado, cerrado, cerrado 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 Uno, que me acompañe cerrado Tranquilo, Leo Vale No, man Te ganó la espalda ahora Te estoy mancando, ya ¿En serio? Tipo, si no cubrimos bien Nos van a matar Ciel, acompáñame Vamos a cubrir tú y yo En... Cerrado Nos metemos Dale ¿Abajo? ¿Quién está abajo? Bueno... ¡Garela, hay un ahí! No se pongan en filita Que los muertos nos hacen Cuidado Enemigo menos No, para, para Déjenlo Que salga Vale, vale, la misma, la misma Pero no se pongan en filita Porque los matan No es así Y si Venga, si el tú entras Y yo desde... De atrás te cubro También voy a tratar de cubrir acá Cubre ahí, cubre ahí, yo cubro acá Arriba Abajo 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 No los dejen salir, no los dejen salir Cuentame del lado a lado, abajo Ah, sigue cerrado uno Un enemigo menos Uno cerrado, subas, subas Buena, buena, buena La misma, no los dejen salir Aseguramos Lo más que podamos Lo más que podamos Te acabo de sueño La última y nos vamos a dormir juntos Todos abrazados ¿Qué me dijiste? No, man Abajo uno Tire pipa Se cruza la derecha No, no, no Rota conmigo Protege la puerta Ciel, allá Mátalo, mátalo Hay uno ahí ¿Dónde, dónde? La base, ¿no? No vayan, no vayan 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 Patata, quédate aquí Aquí, aquí en el medio Arriba, arriba, arriba Está arriba, patata Justo ahí arriba de ti Sí Ah, hijo de perra Hijo Buena Zula Ha ganado Vale, vale Mientras no los dejen salir Todo bien Ciel, entra conmigo Ah, cerrado Ah, si lo he instado en directo Sí, aquí está Ah, él me mató Abajo dos, abajo dos ¿Estás abajo? Sí, abajo Estás en la meta Nah, me mató Som tres contra tres Ataca dos, Ataca dos agross Llévate la lenta Ahí al fondo Ahí el fondo, ¿lo viste al fondo? Sacross, corre! Uy Sacross, no la manquees No es que no Me la va a jugar Esto ya No, 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 estaba en estacionamiento. No, tu déjalo, tu déjalo, tiempo. Te va. Espera. Arriba, arriba, arriba. Derecha arriba, derecha arriba. Ahí, ahí. ¿Lo viste? ¿Tiene Sniper? Sacros, tiene Sniper, enserio. No, te dijeron que tenia Sniper. No, pero ya me izaron cuando ya me la asume mal. Ah, sorry. No importa, no importa. Esa sí. Campeemos, tenemos que hacer más puntos aquí. No. Ahí, cerrado, cerrado, cerrado. No, recarga, recarga, patata. Ahí lo tienes. No, lo vi. ¿Lo viste, Sacros? Dale, dale. Buena. Por nuestra base, patata, por nuestra base. No, man, tres hechos seguidos en esa, huevón. A 20, Sacros, a 20. No, no. No. Tiene a 34. A tu derecha, patata. A su vez, esa sí. Bueno, hay que ponerme serio. Arriba. Van a ir para el estacionamiento. Ve para este estacionamiento, patata. El otro está haciendo estacionamiento. Está plantando. ¿Está plantando? Corre, corre. No, no. Está plantando. Sí, sí, sí. Está plantando. Corre, patata. Corre, corre. Lo coges ahí. Espera, 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 espera. Buena. No, te estabas tirando. Buena. Tuberculo. La salvaste. Buena. Asegurémosla. 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 La verdad que sí, eh. Asegurémosla. Cerrado, cerrado. Los tengo tocadísimos. Ahí tienes otro. Granada, granada. Debajo. Debajo. Tengo dos. Dos al abajo. Uy, que buena. Perla. En abierto. Ahí tengo un sniper. Tengo abierto un sniper. Buenísimo. Ayuda. Rótale, rotale. Sacro. No te quedes ahí rota. Yo tengo uno de vida. Vea, marica. No. Ah, me... Ah. Hay un pasillo. Pasillo, pasillo. Atrás suyo. Ahí sí. Ahí sí. Así. Atrás. Y atrás. Te sube ahí por... Delante yo no había robado. La bomba ha sido activada. La bomba ha sido activada. Muy bien. El último es 80. De pronto haré entrada. La bomba ha sido activada. Estar en pasillo. En ciertos son 7. Ya, 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 ya. No es fácil. Solo nos vamos a... Vamos para abajo. Descuéntete el sniper debajo Descontemos y vamos Descontamos y vamos Abajo hay dos snipers, descuéntatelos Sniper Abajo hay dos snipers Abajo hay dos snipers Abajo hay dos snipers Hay en medio, hay dos Uno cerrado Encerrado Sacro, cerrado Atrás Otro a la izquierda Otro a la izquierda atrás de ti Dale pep Patata, si lo tienes al lado No, atrás Está por micrófono Ahí Patata, micrófono No Arriba No lo vi en estacionamiento Doble escalera esta patata Madre no me quiero poner el sniper No, atrás Para el cuchillo El de la boina está retocado Atrás No Atrás Si vamos todos por el medio No tengo nada Descontemos, descontemos medio, descontemos medio Vamos medio, vamos medio, esperemos bomba Tire un bomba hacia abajo Y pasos de entrada Al toque Buenísimo Tire un nuevo, acá abajo Tire un nuevo Pero más adelante el mío Más adelante el mío Adelante el mío Nooo Ay, en base What? Como en la cabeza, que mentira Tipo Arriba arriba Buenísimo, abajo El resto está abajo El resto está abajo Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Plante, planten, planten, planten Plante, planten Plante, planten No muy, planten No muy Al fondo Uy no Al fondo, al fondo Lo hice el patata Buen asiento Insula Ha ganado Vamos al medio de Nago No No tengo velocidad para regiar No tengo velocidad para regiar, man ¿Medio? Paso en medio, paso en medio Plante, patata Ah no, el lícaro No, no, no No, está No, está No, está No, no, no Los va a llegar a por nuestra base, ah Plante Cúbreme No, no, todavía no Espérate Hay que descontarnos Creo que se afuera, no sé Creo que está arriba Está, 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 está. Está, 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 está. Está, 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 está. No, ya, no, ya, en fase, Gavier Fácil, Gavier No, man, que manqueada. Los dos se me pasaron bien. Al otro día abierto, Leo, Leo. Ahí está. No le entren los dos, no le entren los dos. No, Leo, vos tenés más vida, andate por eso. ¿Qué? ¿Me dijiste? Yo tengo 25 de vida. La bomba ha sido activada. Campen, campen. Buenísimo, buenísimo. Vamos, vamos, vamos que se puede, vamos que se puede. ¿Qué dijo? Acarreando a un oro y a un leyenda. What the fuck? Un oro. Está en el medio todo. No, marica, por saltar la puta. Pasillo abierto, cerrado, cerrado. Segundo piso y cerrado. Cerrado, 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 cerrado. No, espera. No, la me corto. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde? Vamos por abajo. Arrepentido. Vamos a bastar, señor Yamito, no hacer las pedras. Saku, que haya hecho las pedras, pero el sniper no muerto a todos, ¿sá? Me estoy en el último. Me estoy en el segundo. Un bombo, tiré en humo, tiré en humo. Oscura le falo yo. Deja de escuchar pasos. Voy a pasos, Leobo, voy a pasos. No, no, quiero escuchar pasos. Pase. No. La boca por peor y otro y otro. Ese, bueno va. Dísima, solo dos. Dos más. Dos más y me voy a dormir. Vamos medio, vamos medio, vamos medio. Go medio, go medio. Entra de una sacrosa medio. La que tengo tan animado. Sacros, tira granada al fondo. No, segundo piso. Uno va para... ... A tu izquierda, Leo. Oh, 31 de vida arriba. Estacionamiento no lo viste? Estacionamiento. Enemigo menos. Plante, plante, plante. Campe, campe. No. ¿Es esa? No, Barshan estacionamiento, tío. Esto fue para seguir dentro. Pueden ir. Pero una. Una, solamente una y no sube. Una y no sube de una, así que rápido. A mi me sube a élite y nada. Ah, ¿quieres esmeralda? Pensé que era Zoro. Te subí hacia arriba ahí. A mi me sube a... Nada, no me sube. Te sube al próximo rango escondido de leyenda. Sacros, entre, entre, entre. Entra usted, entro yo. Rango oculto. Tengo leyenda. Leyenda versión verde. No. Leyenda amarillo. Están subas, están subas. Ajá. Me sacale. Sí. 86 vida, le dejé al de la vuelta. Dale, Biusen, hijo de tu puta madre. Patata, patata campea. Hay tres abajo, Leo. Leo, ya sí, síguete, por favor. Síguete mejor, voy a cavalar más rápido. Ok, en base de ellos hay uno en izquierda. Deja de escuchar pasos, va a ver, se puede escuchar pasos. No, 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 no. Voy a pasar. Oh, buen día. Buen día. Un asalto y un asmai para abajo todos. Eh, están abierto, te veo. ¿La han abierto? Sí. Me lo robó con mi abierto. Te voy a hacerla, por favor. Sí, la han abierto. Está plantando, plantando. Me está plantando, ¿sí? Tenían 10 segundos, Leo. Tú plantas. Leo, 10 segundos. Pero no, Leo. Hace tiempo, Leo. Se lo ha metido el siguiente tiempo. No, te estás haciendo tiempo, Leo. Ah, ya, ya te hizo tiempo. Ya te hizo tiempo. Te hizo tiempo, ya. La jugó muy bien, ¿eh? ¿Cómo se llama? Voy por él. En la siguiente wiz. Cáete, saco. Le voy a matar a la vez. Hey, campeemos esto. A ver qué hacen. Hago cual campear, vamos. Yo voy a terminar. Come on, come on. ¿Te imaginas que nos la remontas? No creo. Imaginate que te la montas. No, uy, marica. Todo está en el medio. Todo está en el medio. Vamos abajo. No. Ayúle, bro. A patata. A mierda. What the fuck? Tranquilo. Juega al lado. Más tranquilo que en las otras. Tres de vidrio, wey. What the fuck? Que ese tipo quiere? No me dejes. Se quedó viéndome, wey. Ah. Ahí yo. Eh, están pasos abiertos. Quería comer. Abierto, haciendo... Porongas. Si subes por escalera, los puedes matar. Patata, pero es que no te quedes ahí. Muévete, muévete. Tienes que moverte. Me ponen el miembro. En la sala... ¿Qué es el miembro? Viril. No. Gladio ha ganado. Solo una. Solo una. Solo una. Una empatar. Ya, ya, ya. Jueguen bien. Vamos por el medio, pero lentamente. Descontando. Eliminen, eliminen. Por eso vamos descontando un poco. Hay que escontar abajo, porque abajo hay dos snipers. Me va a estar más difícil. Tira humo. Acá viene el persigo. Dame la bomba. Heal. Heal. ¿Qué me dijiste? Heal. 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 Buena, Leo. Hola. No. Ay, vamos ahí, man. Vamos abajo, vamos abajo. No, Leo. Atrás tuyo, atrás tuyo. No estoy tocadísimo. Me quiero ir. Me escucha, atrás, atrás. Si él sube, sube, sube. Échame una mano, que no puedo contra tres. Ahí tiene dos, ahí tiene dos. Abajo, dos. No puedo. Me aturo. Los tienes ahí abajo. ¿Qué? No. Afeca. No, tipo, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Tengo muy poca vida y son tres. No, no ha ganado. Heal. Es en serio. Tipo, es que no podía hacer nada. Y encima del Ciel se fue. Ay, qué puto. Vamos, vamos, que se fue. No, me sacó. ¿La ha frecado o qué? No, me sacó directamente de la partida y no pudo ir. No, quizá. El medio, el medio, el medio. Está en el medio. No, la puta madre. Uy. Este fue uno. Va a volver. Volpera. Como la primera. Como la primera. Ya viene, bien. Arriba. Uy, qué feo. Venga, se puede. Todos en medio. Cubrimos. No los dejen salir. Ah, la cagué. No sé por qué se me puso en el... Qué asco. Vaya sacros. Parece que no estás jugando tan bien como pensaba. Ay, que no. No, man. Me das puro headshot ese meme. Vamos a estar campeando. No van a salir. Así que hay que quedarse cubriendo. Vamos a descontar. Vamos a descontar. Vamos a descontar. Ojalá. 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 Estación de miento. Estación de miento. Activando. 74 de mi. ¿Me escucha? La bomba ha sido activada. Ok. Me tiene patata. Dale, dale, dale. Está acá, distraído. Están camioneta, están camioneta Ah, está campeando el tipo Escucho ¿Dónde está? Ah, tipo, estoy nervioso Es que no, jueguen bien, en serio Sí, bueno, no, patata, ¿qué te cuesta jugar un poquito mejor? Te hice una partida Una partida Una partida Si, él trata de descontar a uno por lo menos por partida Tenemos ventaja numérica No vaya, no vaya, no vaya, bien, ahora son tres Van a tratar de salir Tranquilos No, Leo, no vaya El tiempo es de nosotros Leo, Leo, ¿qué haces? Arriba, 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 están arriba Bajaron, bajaron, van para el medio Buena, Sil Sula ha ganado Ya tenemos ventaja numérica, no lo podemos perder Va, vamos todos para el medio, ¿no? Pero descontando, poco a poco Ya en medio descontando Yo voy a meter a su base porque soy un pirate No No No, marica, no tenía que ser para esta pida No, pero, ah, ¿qué hace? Casi me pega Pasillo cerrado Está en el medio Pero tú te la haces, son tres Están entre piernas No, me la haces No, joder No, son tres Pasillo cerrado No vayan por pasillo Traten de evitar los pasillos Todos en el medio Porque hay sniper Todos en el medio Todos en el medio Yo con... Todos en el medio Todos en el medio ¡Corre, corre, corre! No se queden aquí ¿Y qué hacen? Hay sniper en pasillo cerrado ¡Ay, sal, 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 sal! ¡Ahí lo tienes al lado volteando! ¡María, está en serio! No, man En serio, man Patata en el medio Patata en el medio Patata, corre, corre Échale una mano ¡Corre, patata! No lo dejes morir, patata Pasillo cerrado, pasillo cerrado No ¡No! ¡Coda puta! Va, pero es que patata ¿Qué haces tú? O sea, ¿qué haces en la base? ¿Por qué no vas en el medio? No sé Patata, es que no jodas Si tienes que apoyar en el medio ¿Qué lees? ¿Qué lees? Ya, ya, ya Ay, lo suelito Tengo miedo, ¿no? Tengo miedo, ¿no? La bomba ha sido activada Adelante, te dispara Eso diario Hola, ¿y eso? ¿Qué? Te dio abajo del carro What the fuck Por eso dije Adelante, te dispara Adiós Perdemos la siguiente Y estamos eliminados Venga, hay que salir todos No se quede ninguno Vamos todos a medio Vamos todos a medio Cuidado con la granada No, ese No jodas Mira, voy al medio Y me matan No sé qué Ya me romperon Intenta subir ¿Alguno en el medio? No, ¿verdad? No, también me lo sé, jugando mucho El que falta está en base Está en su base Está campeando a ese sniper Yo activo, déjeme activar Que yo tengo poca vida Tengo 8 Tengo 8 Tengo 8 Dale, activo, activo Va por base Va por escalera de estacionamiento Buenísimo Solo uno más o lo empatamos Uno más Está empatando esta mierda El empate del empate Son 15, ¿no? Ahora Estamos media hora acá, marica Todo a medio Todo a medio Uno acá abajo No, man Me la pego Abajo, uno Abajo, sí, el cubre abajo Abajo, la puerta de abajo Patata Ayúdenos de abajo, man Están en su base Tranquilos Patata, ya te he pasado a punto Patata, está apuntando Están abajo Están abajo, man No, viste Estaba ahí 14 de vida La vida que me estaba entrando Leo, Leo A tu derecha Vamos a bajar Que estén abajo Vamos a bajar, que estén abajo Ahí lo tienes, saca, lo saca, lo tienes Ahí en medio, en medio, en medio Ahí, ahí Usta Usta Buah, no puede ser Voy demasiado tarde Venga, hay que cubrirlos bien No se demuestren abajo Ya son solamente 4-4 Nosotros somos Con un paseo cerrado Y ya Van a tratar de ir para abajo Ojo Están en base Están en base Están en base Están en base Están caminando Necesito un paseo cerrado Leo, quédate un paseo cerrado Leo, quédate un paseo cerrado No, en paseo cerrado No, van, van para acá Necesito un sniper Que me ayude abajo Licaros ¿Ves algún abajo? Sí Un sniper Está out A ver No Ah Puta Cómo Puta Puta Trajectoria Sacros Sacros Están acá abajo Está al fondo Allá Sacros Dale toda la vuelta Dale toda la vuelta Lo toqué Lo toqué ¿Qué enemigo menos? ¿No viste el otro? Vale Están al fondo Están al fondo Están al fondo Están al fondo Ah Son 15 o cuántos son? 15, 15 Dos más, dos más Se puede, se puede Que alguien se ponga el sniper Y que me ayude abajo Van a volver para abajo Ojo Voy para abajo Licaros Aguanta Dale Tranquilo Es que si la bomba Como que voy a entrar No, todo se va a chupar ¿What? No estaba ahí En base No entres, no entres, no entres Un enemigo menos Al atrás Alta, alta, derecha No, la puta madre Es tan fácil No te suelta Uy, no, tío Pó Bueno, bien, chido Buena, patata Zula Yo me lo creo Vamos, la última La última La última Nos toca plantar El medio, ¿no? Vamos medio Vamos medio No vayan tanto por pasillos Porque hay un sniper Nos va a Garchar a todos No, hay dos No No, está ahí, está ahí, está ahí En pasivo abierto Ahora lo tiene, campeando Ahí Sí, dándole la vuelta Buena Buena Los dos están ahí en medio Los dos están en medio Dos en medio Dos en medio Dos en medio Planten, planten, planten Que los dos están en medio No, los dos están en medio Likaros, ¿no puedes plantar? Planten, planten Planten, planten Planten, no, no Que se quede apuntando Ahí, eso, eso Ahí, ahí, ahí Deja de escuchar pasos Deja de escuchar pasos Um Buena Buenísima La última La última Son 16 No, 16 No viene grado ya Vamos No te destivo No te destivo No te destivo Te voy a tomar foto Tomar foto Tomar foto Sí Sí No te destivo ¿Cómo le dices? Uno bajo. El camioneta. ¿Cuál camioneta? Ah, ya lo vi. Vamos a caer medio, medio, medio. Ya alcanzamos a ganar. Este puesto se fue, se largó bastante. No tenía porqué ser así. Ganalo. Sí, ganamos. ¡Suscríbete al canal!